...autores de este libro. Una la escuchamos de fondo, otra la hemos escuchado antes. Esta es otra más. Bueno, ¿por qué este tema? ¿A quién identificamos con él? Este es un tema de Extremadura, que me dura. La Machado y la sabiduría del Robe, que es quien escribe, es un tipo que escribe, más que la poesía desde el corazón, a él le sale de las entrañas, incluso en el libro señalamos que le puede salir un poquito más abajo de las entrañas. Siempre se, en los últimos tiempos, se asocia a Serrat como el gran intérprete de la poesía de Machado, pero en este caso, el Robe describe perfectamente el paisaje que te encuentras en Castilla. O sea, lo de las llanuras bélicas, los páramos de Azceta, viene de los campos de España, pero él empieza a marchar su poesía con la de Machado y describe perfectamente mejor que nadie lo ha hecho cómo son los campos de Castilla, esa tierra amarilla que habimos, Tom descubrió que es de allí, por cierto. Bueno, eso, algo me han contado y quería preguntarle a Tom, creo que has hecho un descubrimiento en este periodo. Sí, he encontrado mis raíces españoles, en un pueblo que se llama Revilla de Campos, ¿lo conoces? No, no lo conozco. Es un pueblo precioso, pequeño, con una población limitada, a tres personas. Pero es un pueblo multipastoral, siempre digo lo mismo porque hay dos pastores, y tiene todo el encanto de que puede tener un pueblo básicamente abandonado. Pero de verdad que nada más que entrar era el pueblo de toda la vida en este momento. De verdad que era un momento tanto, digo, obviamente de un pueblo de cachoneo, pero también, en serio, fue uno de esos lugares donde quizás en otra vida yo podría ser de este pueblo. Eso es lo que pasa en el camino, se encuentran con sitios que en otros momentos, en otras circunstancias, podrían ser tus orígenes, puede ser tu pueblo, efectivamente. Claro. Porque por fin, todos los pueblos son, bueno, pueblos de árboles, ¿no? Por eso quería preguntaros, Tom, Tony, ¿en qué medida hay un ingrediente de descubrimiento continuo cuando uno emprende viaje, aunque sea un viaje aparentemente menor o aparentemente cercano, por ejemplo, por España? Fíjate que cuando viajamos, más en estos días de puente hay mucha gente que está haciendo turismo, y planteamos muchas veces la diferencia entre el turista y el viajero. ¿Qué diferencia entre el turista y el viajero? Lo que hizo Jack Kerouac, y lo que hizo antes el Juan Bautista, y lo que viene en el Nuevo Testamento, es que al final es la historia de un hombre que sale a conocer gente contando y aprendiendo al mismo tiempo. El hecho de viajar, y sobre todo en estos días de grandes viajes y grandes desplazamientos, de seis millones de coches viajando por España, lo que uno pretende es el hecho en sí de viajar, de moverse de casa, y desde el momento que pones un pie de tu casa, fuera de tu casa, ya estás aprendiendo cosas. Lo que hizo Jack Kerouac es como una especie de gran invitación, hizo un libro con eso. Pero realmente es una invitación que invitó a miles de personas, a cientos de miles de personas, a salir de su casa y a aprender y a viajar. La gente, por ejemplo, ya viaja sin hablar con nadie. Los turistas se mezclan con los turistas, la gente pasa a un sitio turístico, y la gente de un sitio turístico no habla con los turistas, porque como gente que viene de otra parte, acaban siendo como pequeños, o sea, acaban siendo todo muy apartado lo uno del otro, son pequeños minorías juntas unas con otras. Lo de viajar es interesante por el mero hecho de viajar, y es verdad que el objetivo en sí mismo es el camino. Una de las frases que planteamos es, estamos viajando sin ir a ningún sitio, porque no íbamos a ningún sitio, e hicimos 5.000 y pico kilómetros, pero la intención en sí misma no era llegar a ningún sitio, nadie nos espera. Realmente esa es la esencia de todo, no ir a ningún sitio, simplemente estar viajando. Y me hemos reído mucho en el viaje, es cierto, espero que el lector lee mucho con nosotros, pero también, claro, en el fondo hay algo, si no serio, pero por lo menos un pensamiento, que es eso, una reflexión sobre cómo somos, para no quedarnos como espectadores a la vida, ¿no? Se trata básicamente de eso, de vivir. Por ejemplo, los de Renzo y Pedro te ponen una peli cuando vas viajando. Sí, no siempre digna, pero sí. No, nunca digna, no sé dónde encuentran los pelis, pero una subasta por ahí. Pero entonces la gente se queda embobada viendo la tele. No, no, gira la cabeza y mira el paisaje, es decir, la mejor tele que tienes, no hay nada mejor que lo que vas a ver, los campos, la gente, los pueblos que vas a pasar, las vacas, hay vacas en el campo, y la gente se queda embobada viendo cualquier película, independientemente de la calidad, no, no, o sea, sí es que es la gran tele. Entonces, estamos como muy dirigidos, no miramos el paisaje, y por ejemplo, nosotros viajando 5.000 kilómetros, ya nos da tiempo a hablar, por supuesto, a escuchar música, para evitar tener que hablar, principalmente, y a mirar el paisaje, que es maravilloso. Bueno, el siniestro total también forma parte de la banda sonora de este libro, de la banda sonora de vuestro viaje. Por cierto, ¿dónde encontramos, dónde podemos encontrar vuestro libro? ¿En qué sección? ¿En la de viajes? ¿En la de aventuras relevantes? ¿En la de humor? El otro día pregunté, fui a la Casa del Libro, por cierto, decir que el primer libro que hemos venido, si lo hemos colocado al dependiente de la Casa del Libro, que eso me parece que ya en sí es meritorio. Un profesional es el primero que se lo ha comprado. Le fuimos a preguntar, busco un libro, claro, tú vas allí como de buen rollo, pero si busco un libro que se llama Under Road, creo que es de un tal Tony Carrillo y de Tom Cannon, y dice, sí, creo que está en narrativa. Y ya dije yo, hemos hecho en narrativa. ¡Claro, ya! Somos gente importante. Ahí Thomas Mann, pasar a mago, y lo nuestro que es narrativa. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa cuando veo que el libro está colocado? Entre la sección de literatura erótica y literatura cómica. Entonces estamos entre el sexo y el humor, que es donde quisiéramos estar nosotros, no nuestro libro. No, donde está la vida misma, también, ¿no? Pero de verdad que era un poco sorprendente. No os preguntaré cuánto hubo de sexo y cuánto de humor en vuestro viaje. Este lo dejaremos para el capítulo de las confesiones íntimas. Para pensar. Hubo mucho de humor y nada de sexo. Sí, nos rima mucho. Nos rima mucho. Para compensar. Por un poquito más de música. Oye, Tom, ¿para qué necesitabas una espada japonesa? Mirad. No lo entiendo, de verdad. Yo, en una maleta no se me ocurre que sea una espada japonesa. En el libro tampoco se explica, ¿no? Pero mi idea original es, como yo practico el sardo japonés, llevar uno por esos momentos sueltos, cuando no tenía nada que hacer, cuando está y alto, ha caído a cogerle el sable para practicar un poco. Pero nunca, en ese momento nunca llegó. Entonces la espada se quedó ahí, ¿no? Y quizás mejor así. Oye, Tom, y Tom, y la diferencia entre un buen hotel, un muy buen hotel y un buen hotel, ¿es la fruta en el desayuno? Entre otras cosas. Entre otras cosas, cuando tú vas a un hotel de superlujo, hay un señor haciéndote los huevos revueltos. O sea, no hay ahí el revueltador, ¿no? Y la fruta está pelada. Eso, en serio. Tú vas allí y te lo tienen todo preparado. Cuando vas en un hotel medio, los huevos están ahí puestos en una bandeja, te lo pones tú, y la fruta hay que... Los kiwis. Siempre hay kiwis. Sí, sí, sí. Siempre hay kiwis. Y luego queda el hostal en Cádiz, que hay otras categorías... Y luego hay hoteles, hostales, pensiones, donde ahí ya no hay ni que elegir bastante con que puedas dormir en esa habitación. Por rejas, por las ventanas. Pero lo de las espadas japonesas... Claro, tú imagínate que quedas con alguien y te... No, pues te hago lo justo, lo necesario. Una maletita y una espada japonesa. Te imagino que es como cuando alguien coge un libro y dice, pues si me da tiempo, voy a echar una ojeda al libro, pues si te coges dos o tres y vas leyendo uno y vas metiendo cosas en la mitad, por si te hacen falta. Una espada japonesa te trajo. No es cosa menor, desde luego llevarse una espada japonesa a un viaje. Por cierto, que has llegado a la conclusión de que en Murcia todos se llaman Pepín, Tom. Bueno, era... Qué calor. Yo tenía unas ideas ahí sobre Murcia, una tierra desconocida para mí hasta un cierto punto, pero por los dos toreros de ahí y se llama Pepín. Lidia y Jiménez te ha pido. Entonces dice, a lo mejor lo de Pepín tiene que ser, pues es como Pache, el Pais Vasco, básicamente. Pero resulta que ahora yo soy los únicos que me hubiese así. No, eso no eran todos, sino que eran los dos únicos. En fin, on the road, Tony Garrido, Tom Callen, varios días, varias semanas de viaje por España y su experiencia plasmada en este libro. Gracias, que haya suerte con las ventas. Muchas gracias. Esperamos no haber terminado de hundirlo. No, ya nos bastamos nosotros para eso. Pero luego tú vuelves por aquí. Sí, sí, yo voy a entrar un ratito. Bueno, los dos también, Tony. Estoy empezándolo, pero a lo mejor sí. Sí, a lo mejor tendrías aquí. Gracias a los dos. Una vez. 10 y 55, ¿no? 10 y 55 en Canarias. Seguimos.